El dinero no lo es todo, lo escuché un millón de veces De la boca de influyentes, que hay momentos que ni duermen preocupados del ayer El dinero no es pa' todos, eso tenganlo presente Les encargo que se acuerden, que no hay cosa más bonita en este mundo que ayudar Ahorita andamos contentos, así que empieza el borlote Y si me aguantan el trote Pasando las veinte horas nos vamos a descansar Si lloro es porque soy hombre, no soy menos ni soy más Si la voz se me falsea, soy humano y es normal Yo no soy rico en dinero, yo soy rico en amistad Aquí puro pa' adelante, señores hay que sumar Los amigos valen oro, más cuando pasaron hambre Hoy que el pastel es muy grande La mesa ya está servida para el que supo aguantar Los carros y los brillantes no te hacen mejor sujeto Importante es lo de adentro Poder dar sin recibir y recibir sin olvidar El destino está marcado, cada quien trae su moral Cada quien sabe lo que hace, no soy quien para juzgar Yo no soy rico en dinero, yo soy rico en amistad A la orden soy marquito, señores hay que sumar